El conductor de Ventaneando, Daniel Bisoño, lo vuelve a hacer. Se peleó en Twitter. Hace unas semanas, Daniel Bisoño regresó al programa de espectáculos de TV Azteca Ventaneando, esto luego de un mes de castigo por sus comentarios al aire. Pero en Twitter una y otra vez ha sido protagonista de muchos pleitos mediáticos. Y parece que Daniel Bisoño no ha aprendido la lección de que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Y es que ahora el conductor de espectáculos le respondió a una mujer que expresó su sentir al comentar que México no estaba listo para reabrir los teatros, a pesar de las medidas sanitarias que se tengan. En este sentido, y muy molesto, Daniel Bisoño le respondió, No tienes la más remota idea de lo que hablas. Mucha gente muriéndose de hambre que vive del teatro, que es profundamente engrandecedor. Ahorra tus pobres comentarios. Escribió el conductor de TV Azteca en su cuenta de Twitter. Sin embargo, la cosa no paró allí, pues el comentario del también actor fue muy mal recibido por otros internautas quienes le respondieron. ¿Y por qué no te ahorras tus comentarios tú, Bisoño? El teatro me gusta, pero jamás veré un espectáculo donde tengan a tipos insolentes como tú, que les gusta ofender y viven del público. Cabe recordar que es en varias ocasiones que el conductor ha estado en el ojo del huracán y ha protagonizado escándalos mediáticos, por ponerse al tú por tú con los usuarios de las diferentes redes sociales, sobre todo en Twitter. Pues como recordaremos, hace poco el conductor de Ventaneando utilizó su cuenta en dicha red social para criticar las preferencias políticas de un usuario, acción que le valió alejarse por un tiempo de las redes sociales y hasta tuvo que disculparse públicamente por sus comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.